Gente, buen día. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya estamos con toda la moto cargada Acá en el Hostal de El Chira, a punto de salir hacia Bragado Para hoy nos esperan unos 520 kilómetros Así que bueno, ya vamos El día de hoy, pinta estar lindo. Ayer nos agarró la lluvia Cuando llegamos, va, llegando acá Por eso decidí no armar carpas y buscar algo para dormir tranquilo Así que bueno, vamos a ir en busca de la ruta Por ahí damos una vueltita acá en El Chira Y ya vamos en busca de la ruta Bueno, acá fue donde estuvimos alojados anoche Hostal de la Sierra, a Chiras Eh, no me acuerdo el nombre de la calle Pero bueno, si lo buscan Está en la avenida principal ¡Gracias! 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 Bueno, antes de irme No quería sin dejar de ir a conocer el río Chira Así que como tenemos tiempo Vamos a aprovechar a ir a conocerlo Está un poco alejado de la ciudad Acá Toda la zona del bañario Acá de El Chira Mesita Parrilla Parador Para venir a pasar el día Todo muy prolijito Todo muy prolijito Allá enfrente también hay Mesas, parrillas Una y otra Fianos Encuentrías Unas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para venir en alguna otra oportunidad, no es tan lejos, son 520 kilómetros más o menos, no sería tan lejos. Para venir. Allá tiene un... no se va a cansar, un lago. Pero bueno, no vamos a ir. Ya nos retiramos, así que... Bueno gente, los invito a que me acompañen en este video, como les digo siempre, un video más. Ya es el último de esta aventura que hicimos, este recorrido que hicimos por algunos lugares de la provincia de San Luis. Y terminamos el último día en Achiras, provincia de Córdoba. Como para cambiar un poco. Creo que vamos a tener un poco de viento, me parece, eh. Ya se nota bastante. Pero por lo menos el aire fresquito. Eso es lo bueno. Gracias. 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 Bueno, dejamos la ruta nacional 35. Y tomamos la ruta nacional 7. Ya llevamos recorrido unos 120 kilómetros más o menos. Acá en Vicuña no vamos a parar, vamos a seguir un poco más adelante. Por ahí hasta la Bulaya. Venimos muy bien. Así que vamos a seguir un poco más. Así que vamos a seguir un poco más. Bueno, ya estamos por la Bulaya. Vamos a cargar combustible. Bueno, ya llenamos el tanque acá en la Bulaya. Bueno, ya llenamos el tanque acá en la Bulaya. 10 kilómetros para llegar a Bragada. Ya ha empezado a calentar un poquito el sol. Vamos a ver si encontramos alguna sombra. Y paramos un rato para que descanse la moto un poco más. Vamos a buscar una sombrita para parar un rato por acá. Vamos a ver si no entendamos aquí. Bueno, ya descansamos un rato, descansó la moto Acá en la puerta de Rosales Vamos a seguir ruta Bueno, ya estamos en ruta normalmente Bien, con viento Si está medio cruzado, si De frente cruzado, no está recto Si no medio, un poco cruzado, pero se siente Está casticando bastante Provincia de Córdoba Y pegamos Acá dejamos una huella, atrás Para que no se vaya tapando Todo el frente del cartel Así que bueno, vamos a seguir ruta Ya estamos ingresando a A Santa Fe En Santa Fe no vamos a dejar Porque ya dejamos uno Cuando fuimos a Teodolina Ahí dejamos un calco Así que ahí no No vamos a dejar 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 Bueno, ya estamos en la provincia de Buenos Aires Empezamos recién Estarían quedando unos 195 kilómetros Para llegar Para llegar a Bracar O sea, falta menos Vamos a ver si paramos acá En Diego Dalviar O por ahí le pegamos a Beli Para hacer otra paradita más Y ya Y ya después seguir Bueno, ahí hicimos Otra paradita En la YPF De Diego Dalviar No cargó combustible Porque todavía tiene Unico para que descanse un poco La moto Estiraron un poco las piernas Y tomar algo fresco Como no tengo apuro Para llegar Vengo muy bien con el horario Por eso aproveché A hacer otra paradita más Así que bueno Seguimos Por Ruta Nacional 7 Me quedan más o menos Unos 180 kilómetros Para llegar a Bracar Bueno gente Ya estamos por Junín Ya falta menos Nos quedan unos 80 kilómetros Para llegar a Bragado Último tironcito Y estamos en casa Lo que no ha aflojado Fue el viento Le ha pegado parejito Todo el día Se va terminando El video del día de hoy Se va terminando Esta aventura Hicimos de 4 días Por la provincia De San Luis En total Fueron unos 1650 kilómetros Lo recorrimos Esta vez Con la Hunter Que fue Su primer viaje largo Ya anteriormente Habíamos hecho Viajes de 300 340 kilómetros Más o menos Por ahí Y este Fue su primer Viaje largo La verdad Que se portó Muy muy bien Estoy muy conforme Así que Bueno gente Y agradecerles A ustedes Por llegar hasta acá Por el aguante De siempre Por toda la buena Onda que le ponen Agradecer A mi familia También Por el aguante Que me aguanta Toda esta locura Y bueno gente Desde acá Ya por llegar A Bragado Les digo Si les gustó Este video Y los demás Denle like Comenten Compartan Y no olviden Suscribirse Al canal Que eso Ayuda muchísimo Así que bueno Les mando Un fuerte abrazo Y les digo Hasta un nuevo video Una nueva aventura Chau Gente ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!